El componente mío es la M, que ya él va a saber quién es ese. Una tipa, nos le tiramos a quitarle un teléfono, una cartera que ella tenía. Y ahí, mimito, ya tú sabes, cuando la tipa se me puso bruta, que no quería entregar, tuve que trayarla. Ya tú sabes. Y dime tú, quiero pedirle perdón a Dios por eso, porque dime tú, no tienes madre, pero la doña no se puede poner bruta. Sí, se me puso bruta y ya tú sabes, que me tuve que llenar de odio y quitarle eso. A la buena o a la mala, porque no me iba a ir sin nada para mi casa, yo no había picado ni una menta, Guille. ¿Qué tú crees? ¿Eso era tu primero ese día? La primera víctima, mira esa, como dice Chocolero, 27 derechos. Le quítate el celular y de ahí para allá, le trayate y de ahí para allá, ¿qué tú hiciste? ¿Qué yo hice? Un carro medio persecución. Sonata, blanco. Ese Sonata va a saber quién es, porque él me va a ver y de toda la entrevista, él va a saber que ya yo no ando en eso, eso fue vaina pasada, ya no estamos en eso, ¿me entiendes? Y creo que mi gente, estamos aquí activos, esto es Guille TV, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día, dándole las gracias a Dios, muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, para que me siguen y el que no me siguen, lo invitamos a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que el canal creca y sean de los primeros en ver nuestro contenido cuando lo subamos. Bueno mi gente, hoy aquí estamos con un personaje, un personaje picante que la corrió y hoy quiere contarnos esa historia, una historia bien cruda, vivida en la calle y en la calcia. Así que mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video, compartan el video y no se olviden comentar allá abajo. Y un saludo para todos, mi gente de Cuba, allá que nos están apoyando fuerte, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, allá en Boston, Massachusetts, en Elbron, allá toda esa gente, saludos para todos, así que mi gente presten atención, así que, ¿qué es lo que es Manito? A ton frío, compañero, ¿qué es lo que es? Manito, ¿cuál es tu nombre? Lito TNT. Lito TNT. Así que me dicen. Ya ustedes saben mi gente, aquí estamos con Lito TNT, Lito, yo quiero que tú nos cuentes esa vivencia tuya, cómo fue tu comienzo en la calle, cómo te criaste. Mi comienzo en la calle fue dando carpetas, ya tú sabes, empezando dando carpetas. Ay, 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 ¿desde qué edad? Desde que edad yo empecé a los once, a los once yo empecé a correr la calle. ¿A los once? Ajá. Wow, ¿y cómo fue, cómo tú te criaste? Dime, háblanos de eso. Yo me crié primero en los frailes, después vine a vivir para los mameyes. Aquí en los mameyes me fui desempeñando en que es lo que el coro, con los muchachos, los coquitos, jugué en los edificios, a veces me tenían trancado y tenía que ya tú sabes para poder salir, caparme a la doña y que me den mi palo desde que llegue, pero me le capaba. Ruling era eso. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar esa cosa? Sí, claro, yo estudié, claro. ¿Y qué pasó que tú elegiste esa vida de la calle, la vida de delincuencia? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Los maltratos que me daban y los abusos que yo veía de la gente. Ya tú sabes, yo menorcito veía que andaba la gente tan durísimo y yo detenido, dije, bueno, ¿qué es lo que? Los muchachos ya andando duro, los rikis, los cuquitos, los natas, los zapos, una manchala, una manada de dago el diablo, era que nosotros andábamos allá abajo. ¿Eso eran los fuertes, los que la corrían fuerte cuando tú comenzaste? En mi categoría, oye, ¿tú sabes que hay tres categorías? Está A, B, C. Nosotros estábamos en el B porque estábamos empezando, después bajamos al C. Y un chismel pasito, llegamos al A. Ya, ok. Dime, háblanos, para tú comenzar en la delincuencia, ¿cómo fue tu inicio? ¿Qué fue lo que tú cometiste para comenzar? No, lo que yo cometí, pila de teléfono que me robaba. ¿Tu comienzo? Pila de teléfono y pila de vaina, pila de teléfono y pila de detall. Así fue mi comienzo. El parque del este, tienda móvil, ya no andamos en eso, ya cumplimos condenas por eso, ya no andamos en eso. Ahora estamos en modo altitaje, no estamos en nada de que haga películas ni nada, no, nada de eso. Ok, ok, háblanos de esa vida tuya, la delincuencia. Ya tú me dijiste que comenzaste robando teléfonos, ¿qué tiempo tú duraste robando teléfonos? Yo, ¿qué tiempo duré? Yo empecé como a los 15, a los 15 empecé a robar teléfonos, no, a robar todos obstáculos que aparezcan en el medio. ¿Por qué dime tú? No puedes decir que no me te enfocaba en teléfono, no, todos los obstáculos que estaban en el medio, yo empezaba por eso, ¿me entiendes? Pero ya no estamos en eso, ahora estamos en modo música, vuelvo y los repito para que discrino a la de para uno. Tú estás quitado ya, no, que la entrevista ya, por eso estamos haciéndote entrevista, ya voy a tú, te encuentras retirado de la calle, no estás en la delincuencia. Una pregunta, y en ese tiempo, ¿por qué tú nunca pensaste en trabajar? Porque tú sabes que hay muchos tipos de trabajo, ahora mismo como limpiar zapatos, vender los otros, vayan a que sean legales, tú no pensaste en eso, lo tuyo fue la calle a nivel de delincuencia. No, porque yo pensaba que en el robo me iba a ir mejor. Claro, en el robo yo quería andar bonito, quería tener siempre la pata árabe, los bolsillos, ¿me entiendes? Para poder lo cuero y me faranduleo y frenar para la matica, que la fori, que todo, que trucho, que todo, ¿me entiendes? Uno ahí era de mente corta, ahora que uno tiene la mente más abierta, después que uno cogió cárcel y ha hecho vainas raras, ¿me entiendes? Hablamos de la calle ya, a nivel de ya me dijiste que hiciste un equitiempo robando celulares, y de ahí para allá, ¿cómo tú fuiste fluyendo en la delincuencia? Oh, ¿cómo fui fluyendo? Ahí fue que en verdad puse la tienda móvil del parque, yo, de tantos celulares que me robaba, puse una tienda, era por encargo que lo llevaba allá, ya no era de que 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 fulano, no, 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 nada de eso, uno no anda hablando de disparate, era por encargo que me lo pedían y yo lo llevaba todo, andes que era yo frenaba con sus teléfonos, y le decían que lo que fulano, tanto, vén dame tanto, a los haitianos era que me gustaba bregar esos teléfonos. A los haitianos era que tú le quitabas mayormente los teléfonos. Sí, a los haitianos porque yo me iba en terrorismo con ellos, Guille dime tú, uno es un malo, crudo de verdad, el bloque de uno todo el tiempo en llama, y uno es un menorcito, dime tú, ¿en qué guanda yo? Dao al diablo, Guille. ¿Nunca tuviste problemas, te encontraste en algunos problemas de esos, robándote un celular, quitándole un celular a alguna persona? Sí, me encontré en pared per cáncer, me llegan hasta a soltar, sí, hasta a soltar me llegan, una vez con el difunto, que yo lo tengo en gloria, el difunto sin miedo, el rey pepa es loco mío, y para todos los que se nos han caído, ¿me entiendes? Una vez con el difunto, Guille, nosotros andamos allá, tú sabes, modo cabra, y por atrás del olé, tú ves por allí, por atrás del olé, sabes que eso por ahí es una residencial, por ahí mi hermano, una vez nos le tiramos una tipa, y nosotros, tan inteligente bruto, oye, tan inteligente bruto, no sabía lo que la tipa era militar, ya tú sabes, Guille, ¿qué te puedo decir más de esa tipa? ¿Qué tú crees que puede pasar en ese momento? La tipa jala una vaina, Guille fue, y aquí más ropa nos tiró, pero nosotros pudimos movernos, nos pusimos para aquella calle, nos metimos por atrás de aprecio, que también me hizo aprecio, nos volvamos por ahí, nos le fuimos por este lado, hubo sin miedo por aquel lado, y ya tú sabes, nos le pudimos escapar a la muerte. ¿En motoria andaban? No, nosotros andaban a pie, nosotros robábamos a pie. ¿A pie? Esa era la bacanería, roba a pie. ¿Y para dónde ustedes se tiraban a pie, a robar, aparte de aquí donde tú me dijiste? Oh, aparte de ahí, para todos los lados, Guille, nosotros robábamos para todos los lados. ¿Ese fue tu peor susto, que tú te llevaste robando celular? Uno de mis peores sustos, porque hay más. ¿Cuáles fueron esos? ¿Fluyen o con eso? Oh, ¿cuáles fueron esos? Como otro, por maquiteria, que me tiró a quitarle un teléfono a un tipo, ese día ya andaba un componente, que me voy a reservar el nombre, voy a mencionar nada más la M, el componente mío la M, que yo él va a saber quién es ese, una tipa, nos le tiramos a quitarle un teléfono, una cartera que ella tenía, y ahí mi mito, ya tú sabes, cuando la tipa se me puso bruta, que no quería entregar, tuve que trayarla, ya tú sabes, y dime tú, quiero pedirle perdón a Dios por eso, porque dime tú, no tienes madre, pero la doña no se puede poner bruta, sí, se me puso bruta, ya tú sabes, que me tuve que llenar de odio, y quitarle eso, a la buena o a la mala, porque no me iba a ir sin nada, para mi casa, yo no había picado ni una menta, Guille, ¿qué tú crees? ¿cuál era tu primero ese día? la primera víctima, mira esa, como dice Chocolero, 27 derechos, le quitaste el celular, y de ahí para allá, le trayaste, y de ahí para allá, ¿qué tú hiciste? ¿qué yo hice? un carro medio persecución, Sonata, blanco, ese Sonata va a saber quién es, porque él me va a ver, y de toda la entrevista, y él va a saber que ya yo no ando en eso, eso fue, vaina pasada, ya no estamos en eso, ¿me entiendes? Ese Sonata, Guille, me dio persecución, ya tú sabes, nosotros tuvimos que coger por la junta, y volarnos por la vaga, por el verdencito, en la avenida que hay ahí, ya tú sabes, el loco de agua, el diablo, le dije, frena y dobla, y doblamos muchachos, por ese lado, y ya tú sabes, y nos pudimos mover en ese motor, porque tú sabes que el carro tiene que doblar por la junta, nosotros tuvimos que hacer a pie, ¿no le tiraron ese día? No, ese día no nos tiraron, pero nos tiraron el carro encima, un par de veces, porque tú sabes que el carro corre más que el motor, y el loco lo pisó en ese carro, y jugando, y ya tú sabes, Guille, casi mente no cae muy de tu, y chocamos hasta con un palo de luz, ahí me vi con la muerte también. Tú en el robo del celular tuviste mucha mala experiencia, mucho susto, ¿no te avaliaron en esos robos? No, no, gracias a Dios por eso está muy leso, ¿no te avaliaron? No, no, está muy leso, a mí nada, ni en la cárcel, ni en la calle, nadie me ha podido hacer nada, gracias a Dios, mandan a hacer par de vaina, pero gracias a Dios ya todo eso ya está upra, borrado de la mente de uno. Y después de los robos de celulares, ya tú me dijiste que hiciste un equitiempo ahí, como robando celulares, ya tú me dijiste de los pocos, o sea, poquitas cosas de lo que te pasó, pues tú me dijiste que te pasaron varios atentados en esos robos, y después de robar celulares, dime, hablando de eso, ¿qué pasó de ahí para allá? Porque supone que tú fuiste escalando en la delincuencia, ya no eran celulares, tú le dijiste otra cosa, seguro. Sí, claro, en verdad, después de los celulares se robaban celulares y cadenas. Ah, tú lo ligaste con la cadena. Claro, Guille, ahí lo ligue con las joyas, porque en Belém Verde uno tenía que andar atrás de las joyas, porque uno va subiendo, vuelvo y te repito, vuelvo y te repito lo que te dije ahorita, está tres categorías, está el A, el B y el C, ahí nosotros subimos al B, ¿me entiendes? Después subimos al A, que ahí era que estaba nuestra dama. ¿Y qué tipo de celulares que tú robabas en ese tiempo? ¿Cuáles eran los más celulares que más abundaban en eso, cuando tú estabas en la calle? Oh, los más celulares que más abundaban. Ah, Estaban a los 12, iPhone 12, ya tú sabes, que yo me robaba ese phone y le daba ir a modo 4-2. ¿Y a cómo, a cómo tú lo vendías, lo negociabas? ¿A cómo yo lo vendía? Yo lo cambiaba por romo, era guille. ¿Los iPhone 12 tú lo cambiabas por romo? ¿Qué tipo de romo? Oh, fighter y negro. ¿Qué cantidad de romo te daban por eso? Oh, ¿qué cantidad de romo? Tú sabes, porque eso ya es robo, ¿me entiendes aquí? Ya no me van a dar bien que... Pero todos los celulares que tú te robabas, ya tú me dijiste que eran bastantes celulares que te robabas, ¿tú lo cambiabas por romo todo? No, todos no. Algunos lo cambiabas por romo, algunos por cubarto, porque nada más no es romo que sobrevive el hombre. ¿Tú te vas a vender muchos celulares por dinero? Demasiado. ¿A cómo tú lo vendías, los iPhone 12? ¿Los iPhone 12? Yo te podía pedir tu 8, tu 10. ¿8 mil pesos? Guillén, lo has robado, viejo, no era así que no. Es un abuso, es un abuso, mi gente, para que ustedes vean. Ya no se puede robar, hagan su diligencia trabajando, que yo vendí eso por chilateras, porque estaba en siobis. Vuelvo y digo, estaba en siobis. Ok, si me fui, ahí tú ligaste, después de los celulares, entraste a la cadena. Ya el celular, te iba con los celulares y te iba con la cadena. Hablando de eso, de ahí para allá. Oh, dime tú, uno era que, me entiendo, uno andaba ubicando a cualquier gente que pueda pasar por un lado, y nosotros trataba de pescar esa cadena. Si pescamos esa cadena, ya tú sabes que la vuelta se dio. Ok, ¿y en ese día, ¿qué tú usabas? ¿Qué tipo de arma tú usabas? ¿Pitola, cuchillo, machete, ¿qué es lo que? Bueno, Guille, yo te voy a decir la verdad, cuando ese yo no usaba nada, yo lo que usaba era machete. O sea, ¿tú se le atracas con machete? Con machete y con puñales, y con cuchillo. Y había que dame lo de para. Llévate de mí. ¿Llegaste tú a herir alguna persona? Oh, no te voy a decir que no llegue a herir, se llegan a herir, a verle sus puntaditas. Ah. Claro, viejo, sus puntaditas, por su nalo haitiano. Ah, lo haitiano. Claro, atracando pilas de maricones por aquí también, yo de noche. Tú eres que yo veía aquí en la placita de noche y no me simpatizaba, yo iba por él. ¿A qué barrio, aparte de Maquiteria, y aquí en Los Mamelles, ¿a qué otro barrio tú ibas a robar celulares y cadenas? Muchachos, a veces yo tenía que parar de salir por ahí. Me metí yo para el hipódromo, para allá. Tú sabes, el hipódromo abunda a los haitianos. Ajá. Muchachos, ahí fue una persecución paloma. Guay, Guille, llévate de mí. Eso fue una persecución paloma, Guille. Yo ni me lo creía que yo salí de por ahí, Guille. Cuéntanos, cuéntanos un poco de eso, ¿qué pasó? De eso. Oye, yo te lo voy a decir ahora mismo qué fue lo que pasó con eso. Mira, con eso pasó fue que una vez me metí yo para el hipódromo, cogí una onza de 15 pesos y tenía 15 nada más. Dije, bueno, con estos 15 voy a pagar la onza y le voy a dar para allá. El hipódromo, no sé que la onza llegan hasta el hipódromo hasta allá. ¿Pero tú solo? Yo solo ese día. Tú sabes, cuando le doy para allá, Guille, que freno para allá, digo, bueno, le voy a dar derecho. Tú el que empaqueté derecho es su amigo lo que tiene. Guille, nos topamos con una manada de Haitiano. Nos topamos, digo, porque yo ando, tú no ibas a sol. Ya tú sabes, yo ando es, que son dos yo. Dos yo, yo cuando salgo a robar son dos yo. Yo ando duro de verdad. Ya tú sabes, cuando salí a robar para que no vayan a confundir la vaina, ¿lo que entiendes? Mira, y di con esa manada de Haitiano, Guille, me metí para allá ver el coro, jale el machete, le dije, ¿qué es lo que? A ti, Moreno, ve acá. Tú sabes, me dice el Moreno, ¿cómo yo? Soy tanto aquí. Digo, no, ¿por qué? Es que tiene el fondo bacano. Cuando aquí se me cayó atrás la manada, Guille, ya tú sabes. Tuve que meterme por un lado, que casi me te cae en una cueva, que hay en el hipódromo. Y ya tú sabes, muchachos, me le pude clavar por ahí, duré como una hora y los Haitianos atrás de mí, con palos, piedras, machetes, todo lo que podían encontrarse, tenían esos Haitianos, Guille, y me le pude mover, ya tú sabes, duré como una hora clavado ahí en un lado, en una me pasan por arriba, muchachos, dije yo, bueno, si me agarran, ya tú sabes, dije por dentro de mí, me van a llevar a ti, me van a tirar por aquí estos Haitianos. O sea que lo especialidad tuya era atracal haitiano. Eso era lo más bacán, lo atracal, porque eso nada más era entrega sin más, y ya, eso era eso, Guille. Ahí no es. ¿Tú nada más le quitabas los celulares? Los celulares nada más no, porque si tienes feria, vamos por la feria, obligado, tenemos que ir para la feria, Guille, porque si tú tienes un celular, Guille, me imagino yo que tú eres haitiano y tú trabajas en construcción, que los haitianos son forzosos, los va a ganar en su cuarto. Me les llevo los cuartos y me les llevo el celular. Eso es lo que yo voy por ti, si tú eres haitiano y trabajas en construcción. ¿Y un haitiano de eso, de eso que tú atracabas, nunca te llegó a agarrar de mala manera y darte tu fuetazo, puyate, enfrentamientos con ellos, con los machetes, esas cosas, pues sabes que los haitianos son peligrosos. Sí, los haitianos son palomos, pero gracias le di a papá Dios, y nunca me topé con una, con una, ¿cómo te digo?, con un percance con ellos, porque esa gente en Belén Verdea son brutos, yo lo agarraba a Guille en Belén Verdea y lo pegaba para la pared, y si no, ya tú sabes, si no quería entregar, ya tú sabes, compañero, hasta trompa le daba por la boca, para que entreguen, así mismo es. ¿Y en esos robes celulares, tú no llegaste a caer preso, o a atracar, ya tú me dijiste que tuviste un susto aquí con una mujer que era policía, no llegaste a coger otro susto con un policía o tengas tirado, aparte de eso? Oh, Guille, ahí fue que yo llegué al B y caí preso. Háblanos del B. Del B, preso que caí en mi niña, llegando al B. ¿Ahí caíte preso? Llegando al B. ¿Por qué caíte preso cuando entraste al B? Por el robo, sí. Háblanos un poco de ese robo, ¿qué pasó en ese robo? De ese robo, muchachos, era una manadita, y pues yo no estaba de sapo, no cayeron preso en la manada, ellos saben quiénes son, yo no menciono nombre ni nada, porque no soy tochiva ni sapo. ¿Caíte tú solo? Yo solo hice en mi cárcel, me cantan cinco años y hice dos años de esos cinco años que me cantan, porque fue un acuerdo que hice, ¿me entiendes? ¿Cuál fue el robo? ¿Qué fue lo que se robaron? Oye, Guille, una cadenita y un telefonito, por eso caí preso a la victoria, hice dos años. Dos años, pero te cantaron cinco y hiciste dos. hice dos porque el abogado me hubo un acuerdo. Ok. ¿Y qué pasó? Díaz, tú llegaste a la victoria, esa era tu primera cárcel, ¿cómo tú llegaste a la victoria? ¿Cómo te recibieron, te raneaste, te metieron para la plancha de una vez, te dieron un par de palos, ¿qué? Yo, yo llegué a la victoria, ya me estaban esperando unos gantes de verdad, que desde la plancha me bregaban mis cenas bacanas, mi comida bacana, me daban cobalto y todo, el tío mío, la máxima, la Yupagló, Yupagló es la casa, la máxima. ¿Está allá en la victoria? No, ahora mismo a él se me lo llevan por ahí, en verdad, pero gracias a Dios está bien. O sea que tú no, tú no raneaste allá. Oh, yo te voy a hablar claro, porque que uno no puede hablar de que hablando con Rodeo. Habla claro, habla claro, que tú sabes que hay tigres que saben de eso y saben qué es lo que es. Yo llegué a ranear, no te voy a decir que no, yo llegué a ranear, pero no fue un largo tiempo que llegué a ranear, porque yo desde que llegué, yo llegué a la cama del viejo de Chupa, a la cama de la máxima, el loco mío. Llegué allá, a la cama de él, me recibió a su cama, de ahí ya tú sabes, hice la diligencia y me metí para otra cama. ¿Qué tiempo duraste como rana? Como dos meses. ¿Dos meses? ¿Y cuáles fueron esas experiencias tuyas raneando allá? ¿Raneando? Lleno de odio. Hablando de ese odio, esa experiencia tuya, ya llegan a pisarte la cabeza, pisarte el toy. No, porque tú sabes que de noche, de noche cuando, yo veía, a mí no me llegaban, a mí no me llegaban a hacer para los venidos así, Guille, yo veía que tatarro de miedo le caían a gente encima, pero no en el área donde yo raneé, en otra área. Cuando yo me vivía para otra área que llegaba obviado, para otra área, ya tú sabes, veía ese de esos percances que la gente le caían los tarros de miedo encima y yo, mierda, qué palomería. Ya tú sabes, yo preso nuevo en esos tiempos, como quien dice. Ok, ya, me dijiste tú que tú duraste dos meses como rana. Cuéntame de ahí para allá, después que tú pasaste ya esa experiencia como rana, te metieron a la plancha, ¿qué tiempo hiciste en la plancha? ¿En la plancha? Oh, yo cogí cuatro planchas en esos dos años. ¿Y esas cuatro planchas que tú cogiste, ¿por qué fue? Por cuchillo. Las cuatro planchas que yo hice por cuchillo. O pregúntale a los coroneles de allá, que no le van a hablar mentiras lo que han pasado por allá. Los coroneles que han pasado por allá saben que yo no caí preso y dije que en plancha y dije que por gator de uva, no, nada de eso. Yo caí en plancha fue por cuchillo. ¿Pero cómo por cuchillo? Acláranos eso un poquito más de los cuchillos. Tú caíste en la plancha por cuchillo. Cuéntanos eso. ¿Qué pasó ahí? Oh, que yo caí por cuchillo en la plancha, por cuchillo caí. ¿Pero por qué? Te encontrán con cuchillo, tuviste enfrentamiento. No, 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 no. Me encontré con un cuchillo, me metían siete días, ocho días para la plancha y la máxima de una vez frenaba, acá lo que el muchacho mío que está ahí, se le dio un castiguito ya, pasó ese castigo de él y le pasaba un par de pesos, le daban ocho, siete, diez. Cuando el coronel estaba palombo que yo le rapeaba a veces el coronel, el coronel le decía no lo voy a sacar, hay que dame tanto. Ya tú sabes, Guille. ¿Tuviste mala experiencia en la planchita ya? Oh, sí, una vez me dieron un palo ayer en la plancha, uno que le dice en Manauri, ay, si te cuento lo que sucedió conmigo en Manauri, Guille. Pero cuéntame, esto es para que lo cuente todo. Guille, el que me dio el palo tuvimos un jale. Ajá. Te quiero contar esa historia entera, luego, con la de la cárcel, no te la quiero contar así por pedazo. No, dale, dale. No, por pedazo, te la voy a contar, tú sabes, que me mudé para las cinco y seis, que ayer había andado a ver terrorismo de ver de las cinco y seis, el que me conoce a mí de las cinco y seis y sabe que yo ando a ver terrorismo allá, no estoy hablando de disparate ni nada, o llamo para allá y lo pongo en la vaina. No, está bien, cuéntanos aquí que estamos aquí para eso. Oye. Y hay tiempo. Oye, oye mi amigo. Oye mi amigo, oye mi amigo, oye mi amigo, en las cinco y seis, yo llegué allá, tú sabes, yo llegué representado por los perros de café al cien, los perros de café al cien, gente de uno, no de boca, al cien de verdad. Yo llegué recomendado por esa gente allá. Buf. Yo he recomendado allá a las cinco y seis en tu gobierno. Buf. En tu gobierno desde el primer día de una vez me dice el representante, el uno de allá, yo creo que el uno, Manuel. Cuando tú me, me, me habla de, de, cuando tú llegaste allá, ¿cómo fue que tú me dijiste allá? A las cinco y seis. Ajá, ¿llegaste cómo? Al gobierno, pa' ahí. Ajá, llegaste al gobierno, pero llegaste de que recomendaba. O sea, cuando tú hablas de recomendado, háblame un poquito de eso que pasó allá. Oh, cuando te hablo de recomendado es que te recomiendo un patrón. Ah. Que lo que, fulano va pa' allá para que no me le pongan bobo en ese gobierno, que lo que, si el gobierno es pana del patrón, tú caíta con la flor en el culo, como dicen. Porque yo he escuchado muchas cosas, yo he entrevistado personas también de la cárcel que llegan recomendados, ¿verdad? A celda, pero recomendados para cuando llegue que les entren ni una vez con palos, cuchillos y con todo. Exacto, hay doble recomendación, pero eso no se llama recomendación. Eso se llama, ¿cómo te digo? Una llamada, fulano, que lo que se llama fulano, ya tú sabes, chumbimba. Eso es eso. Ok, sigue por donde vive. Ok, sigue por donde vive. Entonces, llego recomendado a Yahu, entro al gobierno, Guille. Cuando entro al gobierno, tú sabes, ya yo, lo que le digo al Chuqui, a Matador, al Chuqui, a Matador, así que le dicen, a él no convenciona el nombre normal de él, mata, el Matador. Me dice el Matador, no, Capelá, porque él me decía Capelá, ya a mí, después a ella, ¿me entiendes? Las cinco y seis. No, Capelá, manga tu, manga tu puñita, pero te la guillado. Ya tú sabes lo que él me dijo con eso, que mangue mi barrita y lo tenga guillado, pero ya yo no quería tenerlo guillado, porque ya yo tenía en el gobierno, y yo ando duro también en el gobierno, yo quiero tener eso ya visible, que se vea, guille. ¿En ese tiempo cuál era el gobierno, guillado? El gobierno, el gobierno de Manorcito, ya tú sabes, el gobierno de Cito, el gobierno de Cito. Ok, ok, sí. Hay tres representantes ya. Ok, sigue fluyendo, puede ser tú, iba. Ok, entonces ya tú sabes, yo te recomiendo al gobierno, buff, ya llego allá, estoy allá. Cuando estoy allá, guille, en el gobierno, que ya estoy medio empapado en el gobierno, en los heavy, mando un barra. Digo, bueno, ya tengo la vaina que mueve el penal. ¿Me entiendes? Conoco pilas de personas allá. Conoco pilas de personas, Tony Pañuelos, lo llegué a ver allá, gracias a Dios. ¿Me entiendes? Llegaba a ver un par de gente allá, un par de gente chuca y de verdad. ¿Me entiendes? A uno allá, no te voy a decir que a uno diga que a uno, pero a uno allá llegó a distribuir, lo diga que diga, guille. Ok, cuando tú llegaste allá, háblanos de ahí para allá, ¿qué pasó contigo allá? Allá tú me dijiste que llegaste recomendado, nadie te puso la mano, ¿qué tú hacías allá? ¿Cuál era tu desempeño allá? Ok, te voy a decir cuál era mi desempeño allá. Allá yo era sereno también, del gobierno, sereno del gobierno. Ya tú sabes que yo estaba en el gobierno y cuando no quería dormir, que quería llegar a mi cama, lo que decía era, David, David, es el compañero mío de allá de la cárcel, tú sabes, de las 5 y 6, Davidcito, más y más de más, el loco mío. Parado y de todo con Beretti y su gente, el loco mío. Yo no, porque yo no tuve, en ese momento yo no tuve enfrentamiento con esa gente ni nada, porque yo no estaba en cárcel en esos tiempos. ni nada, él sí es una máxima. Ya tú sabes, Guille, cuando tú sabes, le digo, David, ¿qué es lo que? Ya yo tengo mi barra y ando duro allá adentro. Le digo, Cito, ¿qué es lo que es? Vivo el sistema. Me dice, oh, dale para allá. Me volvió una culebra, Guille, tan de tal manera que al último me dieron un machete, Guille. ¿Y si es tu nombre ya entonces? ¿En las 5 y 6? Claro, mi hermano. El que no me dice listo me dice tatuaje, el que no me dice tatuaje, me dice capelá. Ay, yo te puedo preguntar a las 5 y 6, ¿qué es lo que es con el malo? Van a comentar y comenten mi gente que conozca a capelá, ayer en la victoria. Lito TNT, Lito TNT, pregunten allá, Lito, Lito. Gulling, esa gente. Seguen fluyendo, ¿entonces qué pasó después que tú lograste coger un machete allá? Oh, después que logré coger un machete, ahí fue la potencia. ¿Peléate allá con los machetazos? No, no pelear los machetazos, pero tuve enfrentamiento, jale, jale. Claro, con uno que le dice Manauri allá que me dio un palo en la plancha, el que te dije, que si te cuento de Manauri, me dio un palo en la plancha, ya tú sabes, allá él tenía una vaina, una puya, y yo voy pasando por un lado y él dice una vaina, él dice, no, yo no sé para qué que tienen machete estos maricones, tú sabes, me tiró esa puyita a mí, yo le dije allá, que lo que, no, que para qué que tienen machete estos maricones, le dije, que lo que entonces, entonces, cuando él vio que yo le jalé la vaina, dijo, que lo que, ahí se metió un par de gente, se metió uno que le dicen tonto, que era el dueño del machete que yo tenía, tú sabes, él no era del machete, era de Cito, pero Cito me lo pasó a mí, porque tú sabes, tuve un bobo con el loco, y, eso llegó aquí, ¿me entiendes? ¿Con Manauri? Claro, con Manauri yo tuve un jale, jale palomo, que Manauri ya tú sabes, quería venirme con películas a mí, y yo que soy más fresco que él, ya tú sabes, llamaban a representantes, a Melvin, Melvin me mandó a buscar con uno que le dice el molongo, me mandó a buscar el loco, para allá. ¿Llegaron a plantar? Sí, claro, pero no nos tiramos ni nada, porque se metían un par de gente en el medio, tú sabes que una ser grande de 800 presos, es imposible que uno se plante tiene oficia a nadie, ya tú sabes, cuando yo jale eso, le dije, que es lo que es mentira, vámonos, cuando él me vio tan decidió, tan decidió, tan decidió, lo que le dijo fue tú, tú estás viendo que, ¿me entiendes? Porque está viendo que yo tengo un corneta, un coquerito, un coquerito, un coquerito, yo lo puedo decir, puedo llamar para allá de esto, que es lo que, tenía un coquerito, sí o no, puedo llamar. Y entonces, ya eso se acabó ahí, el pleito de ustedes dos, no llegó a mayor, o sea, no llegó a mayor eso el pleito. ¿Tú no entendiste lo que te has dicho ahí? Yo tenía enemigos presos. ¿Lo encontraste allá? No, 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 yo tenía enemigos presos, que estaban en la calle, yo tengo enemigos presos que están en la calle, hace un momento yo decía allá, tengo enemigos presos que están en la calle, lo que le decía el loco, David Sito, David Sito, lo que me decía que se tiren, porque David Sito, una para, oye como el loco agarraba los cuchillos así, llévate de mí, el loco una para y ya tú sabes. Hablame un poco de los enfrentamientos allá, en esos dos años, ya tú mientes que te enfrentaste con un tipo ahí, o sea, no se llegaron a tirar, no llegó a mayor y nada de eso, háblame de los otros enfrentamientos que tú tuviste allá en la Victoria, te cortaron, tú cortaste y esas cosas. No, no te voy a decir que yo corte a nadie, en verdad, porque ya tú sabes que el que cortaba a una gente allá es su plancha tejido, que le van a dar, y yo no quería estar haciendo plancha por eso, porque si hago plancha por eso, lo que me van a poner a bobearme y me van a dar pila de palo en la Victoria, los BTP y los policías. No voy a cortar a nadie, Guille, yo trataba de darle hasta su palo a la gente, yo le daba su palo, cuando la puerta, tú ves cuando cuando el aguacero, Guille, cuando el aguacero estaban llevando el chavo por tanque, cuando llevaban el chavo por tanque, Guille, yo tenía que ver el chavo con la gente del gobierno y ya tú sabes, tienen que hacer una fila más larga que el diablo, son 800 presos, Guille, que es la 5 y 6, la 6 la más grande del patio, 800 presos. ¿Y no te cortaron, no te cortaron en ninguna ocasión? No, tengo una sola marca, mire, eso fue una tijereta, una tijereta, ¿otro preso? No, ¿cuál preso? Eso fue una tijereta que me picó ahí, a mí nadie se ha puesto corona conmigo ni nadie, ni en la cárcel, ni en la calle, nadie me ha partido, nadie me ha puesto yes, nada con nada. ¿Tú no tuviste enfrentamiento feo allá como se plantan allá? ¿Tú sabes que allá se plantan feo con los cuchillos, la chaveta y los gilets y todas esas cosas? Sí, no te puedo decir que yo no tuve enfrentamiento, yo tuve mi enfrentamiento, pero no digas que me llegaran a cortar ni nada, ni yo corte a nadie, porque yo no podía cortar a nadie. No, ya tú me dijiste porque estaba asustado, no creía que te den una pela, ni la plancha. Ya que yo cogí un palo de Castillo, me voy a poner que seguí cogiendo más palo, ese palo fue un palito y Castillo casi me mató con un palo, ese hijo de perra. Ok, en esos dos años tú no tuviste otra mala experiencia, ya tú esos dos años la pasaste allá tranquilo. No, cual que tranquilo, mi hermano, en terrorismo, en las 5 y 6, en terrorismo, apoyado, la fuerza, allá yo me la pasé fuera por el diablo, guía, que yo no tenía ni una hora, la vieja me mandaba a los cuartos, lo que estaba el mismo día, pagaba lo que debía, porque lo debía cuando ya tú sabes, cuando tú lo pagaba tú quedaba sin nada, ya tú sabes, y ahí tenía que yo que ponerme a hacer el juego, empecé a coger de nuevo, fijao, para cuando llegué a la semana pagarlo de una vez, los cuartos. Y nada más habías eso los gobiernos ya? No, porque pasan los gobiernos, los gobiernos son temporales. Sí, yo sé que son temporales, pero nada más había un solo, porque tú sabes que a veces hay uno que controla allí, otro controla aquí, tú sabes que son diferentes cerdas. Todos los controlan, dentro del lado hay un gobierno, dentro de un gobierno. Pero tú sabes que hay tirijala, no hubo tirijala entre gobiernos, nada más tú ves ese gobierno, nada más tú ves, tú sabes que hay presos que quieren tumber ese gobierno para acogerlo, háblanos un poquito de eso. Te hablo un poquito de eso ahora mismo, óyeme a mí. Ya tú entendiste lo que yo te dije. Sí, yo entendí lo que tú me dices, óyeme a mí. Hubo un percance una vez allá, Guille. Tú sabes, escuché unos rumores que ya tú sabes están en tu mes gobierno, dices, vamos a ponernos los tenis que lo que hay es terrorismo. Ya tú sabes, tú eres del gobierno entrenado y el que no es del gobierno acotado. Oye, cómo lo estaban haciendo. Tú eres del gobierno entrenado y el que no es del gobierno acotado, Guille. Ya tú sabes, ahí sintieron el terrorismo de verdad. Ahí andaba yo con un barrón, dago al diablo. No te voy a decir que andaba y daba a Dios porque a Dios no le gusta nada de eso. Dago al diablo andaba yo en esos tiempos en terrorismo de verdad. Llévate de mí. Y tú me dijiste que los que se quedaban acotados no eran del gobierno. No. Se quedaron algunas personas acotadas en ese tiempo. Oye, ¿cómo que sí se quedan algunas personas acotadas? Tú eres el mundo, Guille. Y no es que si tú me estás diciendo a mí que nadie se para el hito. El que se paró era del gobierno, Guille. Para tú para tú tienes que ser del gobierno, no me puedes venir y decir que con vaina. O si no, yo te voy a acotar. Y de avisito que ya tú sabes, loco me ha apoyado por él, compañero del representante. Ok. ¿Y cuándo eso era el gobierno? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Alguien quería coger ese gobierno? Alguien quería como tumbarlo. ¿Y qué pasó? Oh, ¿qué pasó ahí? Se resolvió eso, no se pudo tumbar el gobierno, porque eran como un atentado, era de seguro. ¿No hubo pleito entonces por eso? No, no hubo pleito, pero casimente iba a haber pleito. Casimente, Guille. Ok. Eso fue lo peor el que tú viviste en ese momento, en esa cárcel. Eso fue el terrorismo más grande que yo podía vivir allá. Ok. ¿Y después que tú saliste esos dos años? no puedo fumar un cigarro ni nada. No, que no se puede, tú sabes que eso lo ven niños, no se ve chicles. No se ve chicles, te lo fumo ahora. Entonces, después que tú duraste esos dos años, ¿ya cómo tú saliste? ¿Cómo yo saliste? Ajá, saliste tranquilo, saliste más picante. ¿Eh? Sí, o saliste más picante. Oh, saliste picante, en verdad, saliste picante, porque ahí fue adquiriendo conocimiento, me fui nutriendo más, me puse más chuki, que yo estaba que yo a la gente le decían que yo sé que hay problema tejido, troteándome más, que si no me hubieran dado ese acuerdo, Guille, yo hubiera salido trolo de verdad. Era día que quería el ministerio público para mí. Porque fue un hijo de una fiscal que yo le quité lo que le quité. Ajá. ¿Me entiendes? Y ya tú sabes. Ok, saliste, me dijiste que saliste chuki, háblanos de eso, cuando tú saliste, ¿qué fue lo que tú cometiste para empezar la calle de nuevo como delincuente? ¿Después que salí? Ajá. Oh, después que salí ya yo empecé a tranquilizarme, Guille. Oh, y no vengo de hace dos años, mi hermano, y voy a salir lo mismo. ¿No saliste chuki entonces? No, Guille. Chuki. Ahí salí más chuki, claro, pero me mandé mi motor nuevo, un AX. Tauro. ¿Por ejemplo, saliste machuki, con otra mente, otra mente más de calle? Ok, te voy a decir sobre eso, sobre otra mente más de calle, salir con otra mente más, porque alquilís conocimiento de la Universidad del Tigueraje, porque la cárcel en la Universidad del Tigueraje, ¿me entiendes, Guille? La cárcel en la Universidad del Tigueraje, ahí es que se aprende, ahí es que se sabe quién es quién, ahí es que están todas las caretas. Ok, saliste, hablo de la salida tuya, cuando tú saliste. Cuando yo salí, oh, ya tú sabes, duré dos semanas andando a pie, de ahí conseguí una persona, la cual también es una para, la loca mía, Natalia Ivana, ay coño, Natalia la para, la loca mía. Ya tú sabes, mira, y salí, ya tú sabes, hice la diligencia de un par de pesos, y ella me ayudó con un menudo, y mangamos eso, mangamos la montura, gracias a Dios, y mira cómo estoy, bacano, peluche. Tú nunca usaste armas de fuego, ni a ver. Oh, sí, se llaman a agarraparle vainas, para de metales, claro, para allá para los frales, se llaman a agarraparle vainas, como globo, como nueve, vainas así, pero que ya, esa gente que me pasaban eso, en ver en verla tan preso y todo. Pero, ok, cuando tú agarraba esas armas, que tú me dices, ¿qué tú cometías en esos tiempos? ¿Qué yo cometí? Yo salí a atracar en el mar, guía, con la manada de los frales, a atracar, porque dime, tú tengo que hacer las hechoqueadas, con un hierro en la mano. Ya tú no, ya ahí tú no estabas quitando celulares, ya ahí tú lo que estabas a otro nivel. Ya ahí yo estaba atracándole in-driver, manito, ahí oíste ya. Atracando in-driver. Allá yo estaba así ya, a ese sistema. Hablando de esa experiencia tuya. Oh, de esa experiencia. Como atracador de in-driver, como tú me dices, nada más in-driver. No, no, in-driver no, yo atracaba a todo el mundo, a todo el mundo, yo atracaba a todo el que se me paraba por el frente, yo en palomería atracaba a todo el mundo, Guille. Ahí sí tuviste enfrentamiento, ¿verdad? A los tiros, con policía y con otras personas, con otro delincuente. No, ahí me topé con un in-driver policía, Guille. Ah. Sí. ¿Qué pasó? Tuve que tirarmele del carro. Ah. Wow. Igual deja que me mate, Guille. Él con una vaina. No, porque tú tenías una vaina también. No, Guille. Y eso es así, handele táctico. Yo soy un pariguayo. Yo me le tiré, Guille. Pero tú solo. No, yo y el potre. Ah. Uno que le dicen el potre de los frailes. Popo. Ok, sígueme fluyendo con esa experiencia tuya como atracador ya, ya que tú tienes una pistola, ya tú ahí no tienes cuchillo, no tienes machete, ya tú lo que tienes un arma de fuego, que es más peligrosa. Claro. Oh, ahí andaba yo en terrorismo, ahí sí yo andaba en palomería de verdad, porque yo era más menor ahí. Oye, como soy la vaina, Guille. Cuando yo era más menor tenía la vaina, y cuando fui creciendo más, andaba con machetas que me gustaban más, porque me sentía más, como más confiado con los machetes, para ganar a la gente más rápido. Hablamos de, y, y, ¿a qué barrio tú ibas a atracar, aparte del windride? A todos lados, ya yo estaba a otro nivel, porque ya hay el windride, windride, que atracaba yo durísimo. ¿De que te atracaba mucho windride? Yo que ataca aparte sí, pero que ya esa gente cuando era tan muerta, o tan en otro lado, ¿me entiendes? Esa gente ya cuando nadie me conoce, a mí, Guille, yo he cambiado pila, yo caí, preso un menorcito, y salí ya, vuelto un tigre de verdad. ¿El único asunto que te llevaste fue el del windride policía? Sí, ese fue el único asunto que me llevé, pero ya tú sabes, después de ir para allá, yo no pagaba windride, el Guille, no, ¿cuál que lo que voy a pagar windride del diablo? Yo me montaba y le hacía 0880, hasta si la pitola ni la guille, yo me montaba y le hacía 0880. ¿Qué es eso 0880? Que la gente entienda, pues ni yo entiendo. Ah, ¿qué es eso 0880? Cuando me montaba, cuando llegaba a mi destino, o sea, que el windride dice, llegaste a tu destino, ahí yo me bajaba, le decía, espérate para mí, te voy a traer la cuarta hora. Y me lo movía. Te lo moví, no aparecía, pero para dónde, Guille, y para qué voy a aparecer por ahí, yo no hice mi vuelta ya. Claro, viejo. Y a veces no te ponías a pensar eso, wow, porque yo así, ahora, ya que tú estás retirado, tú no te ponías a darle mente a eso, lo que tú hacías. Oh, Guille, en verdad, ¿qué te voy a decir? Sí, yo a veces no me quedo así, en shop, que he visto vaina que ha empezado, y digo, mierda, pero yo hacía eso, porque ya uno no está haciendo nada de eso, ¿me entiendes? Ya uno está aquí, aquí todo de verdad, ahora uno está en una familia. Ok, y lo atraco, en otro barrio, hablando de eso, ¿a qué otro barrio tú llevas a atracar? Yo andaba a pila de barrio. Pero, dinos, un barrio, hay mucho barrio, y mucho barrio caliente. Oh, mucho barrio caliente, yo te voy a decir, por uno de los barrios calientes que yo me metí a atracar, había un menor, que le dicen la máxima, de por ahí, de los guandules, y por ahí, yo me metí a hacer palovería. ¿Atraqué los guandules? Sí, pero yo atrás, yo era, la volante, ¿me entiendes? En el motor, yo andaba en el motor, con el loco, ese menor, tengo pila, que no lo veo ni nada, si tú ves entrevista, tírame, compañero, ahorita tenerte en la casa, si la ves, tírame. ¿Y nunca, nunca tuviste enfrentamiento con otro delincuente, en esos barrios? No, nunca tuve enfrentamiento con otro delincuente, pero sí, ahora en estos días, casi me quita mi vehículo, pero ¿y por qué esa maldad, lo tígeres? ¿Motor? Claro, mi niño. Oye, como dice el cuento, que lo que se hace así, aquí se paga. Oye, pero Dios mío, yo nunca quité el motor. ¿Nunca quité el motor? No, guille, para que me quiten mi vehículo, mi hermano, santo. Ya tú sabes, entonces, entonces, ya, ¿qué tiempo tú tienes retirado de la calle ya, por completo? ¿Qué tiempo yo tengo retirado de la calle? Un mes, como 15 días, porque te digo, has retirado de la calle, después que salí de la calle, se puso que la cárcel de otra calle, más paloma que la calle, de la calle, de verdad. Un mes y 15 días tengo yo retirado de la calle. Aparte de lo atrasco, de lo celular, y esa cosa, tú nunca jolopeaste punto, usaste, o sea, romper casa, tú sabes que hay mucha clase de delitos, como romper casa, como te dije, y jolopear punto, ¿nunca hiciste eso? No, yo nunca jolopeado punto, yo sí, ya que hace mis rosturitas, rosturitas, que me llamaban, un caro que es fulano, ven, para que le haga la fuerza a la varilla, y boom, nos metamos para dentro, y hagamos la vuelta, ya tú sabes, así era eso. ¿Rompiste una cuánto? No, yo rompí como tres veces. ¿Era casa, negocio, banca, esa cosa? Una vez rompí un negocio, y también se rompían un par de vainita, par de casita, por ahí también. ¿Cuáles fueron esas experiencias tuyas, como rompedor? Como rompedor, nada, entraja, ya la gente durmiendo, llevame lo que está, y lo que no vamos a llevar, y salí normal, guille. ¿Nunca te tocó herir a nadie? No, gracias a Dios. ¿A ti te hirieron? No, gracias a Dios. Sí que me llega a tomar su tico, una vez a un tipo que se busque, como, se levantó, y casi se me cae la televisión, que estaban sacando. ¿Cómo? Digo, cojo, que le digo, no rompo mal a diez tipos, tú estás loco, compañero, por la palomería, que se despierte el dueño de su, de su vínculo. Tú rompiendo en una casa, mira, guille, tú estás loco. ¿Eso fue el único suto que te llevaste? Sí, ese fue el único, pero después, todo se dio bien, gracias a Dios. Ok, ¿a qué tú te estás dedicando ahora mismo? Ya que tú saliste de la cárcel, me dijiste que estás retirado de la calle, ya, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo, estamos ahora mismo, ayudando a la mujer, ¿me entiende? La mujer la estamos ayudando ahora en su trabajo, uno la lleva, uno el cajero de allá, de su negocio, ¿me entiende? Cajero uno de allá. ¿La mujer tía tiene negocio? Sí, la mujer va a tener un negocio bacano, al cien. Ya. Bueno, vamos a despedir la entrevista, ya tú estás retirado, me dijiste, es un mes y pico, no es mucho, pero ya estás retirado, vamos a chanciarlo, vamos a chanciarlo, ya él está retirado. ¿Qué mensaje tú le dejarías a la juventud de ahora, así como tú, que están en la calle, rápido, con los peines 30 y etcétera, un reguero de cosas, ¿qué mensaje tú le dejarías? ¿Qué mensaje yo le dejaría? Que cojan un ejemplo de mí, hice dos años, y salí en tranquilidad, no salí en palomería ni nada, porque me entiende, un bobo que maten a uno, ahora mismo en la calle, la vuelta a quitarse, tratar de hacer una diligencia bacana, montarse, y ya tú sabes, y la vuelta que sea a Dios. Aparte de tú ayudar a la mujer tuya, ¿a qué más te dedicas? Yo, me quiero poner para la música, Guillén, en verdad, porque el loco, tiene para la vaina psicópata, Guillén, en verdad. ¿Te quieres poner para la música? Sí, yo tengo un par de temita, pero me quiero ponerme enfocado, me enfocado, me enfocado para la música, claro. ¿Cuáles son los temas tuyos? Yo creo que tú cantas. Dembow, bueno, tú me le vas a tirar un demoncito ahí al público, para que te apoyen, ¿entiendes? Como ya tú estás retirado de la calle, la gente, yo sé que te va a apoyar, como ya tú estás en la música, tírales un dembowcito, y ahí mismo, al terminar el dembow, entonces tú le dejas las redes sociales tuyas, para que te apoyen. Oye, como dice, esto dice, yo controlo los coquitos como el chon en 4-2, como capela, favela, como den el opinó, yo controlo los coquitos como el chon en 4-2, como capela, favela, como den el opinó, yo me acuerdo con del punto también en Callejón, si no frenaba D-Crim, frenaba la dirección, y lo vicioso de esperarme, entonces es su peñón, y lo vicioso de esperarme, entonces es su peñón, ya tú sabes. La gente dirá ahí, si sí o si no, gente, comenten ahí, ya ustedes saben, muchas bendiciones, se me cuidan todos, y como siempre, para adelante, y con Dios. Activo, suscríbanse, que no te has suscrito al canal, vamos allá. La muerte de Dios.